Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y bueno, como todas las mañanas, es un gusto enorme estar detrás de estos micrófonos, en donde ya estaba yo mandando a pausa, mi querido Omar, antes de empezar el programa. Pero bueno, estamos aquí con el gusto y con el placer de informar y de servirle a hacer un programa que pues le deje información, conocimiento a lo largo de las pláticas y las entrevistas que tenemos todos los días con invitados especialistas de muy alto nivel. No solamente nos preocupamos que sean especialistas que tengan una capacitación profesional y académica, sino que también tengan una calidad humana que precisamente haga del servicio de salud, de la consulta médica, precisamente haga ese encuentro, ese encuentro con las personas y podamos corregir algunos de los problemas que podamos tener, alguna enfermedad, pero sobre todo cómo prevenirlas. Hoy vamos a hablar sobre las quemaduras con el doctor Alan Ceballos Pressler, él es especialista en cirugía plástica, así es que si usted tiene alguna pregunta, pues aproveche la presencia de nuestro invitado en cirugía plástica y reconstructiva, así es que bueno, pues le recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nuestro Twitter, arroba zona3noticias, en nuestra página web www.zona3.mx y nuestra cuenta de correo, zona3.mx. Y bueno, como se lo había mencionado hace un momento, quiero saludar al doctor Alan Ceballos Pressler, él es especialista en cirugía plástica y reconstructiva, director de Centro Plástica. Centro Plástica, hola. Alan, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bien, pues hablar de las quemaduras es un tema importante, de repente no sabemos qué hacer y bueno, hay diferentes tipos de quemaduras, ¿cómo empezamos? Por las de grado, ¿cómo se clasifican las quemaduras, Alan? Sí, creo que podemos empezar hablando un poco de, como dices tú, la clasificación, saber más o menos en qué consiste y lo más importante es que la gente sepa identificar según lo que vamos a hablar ahorita, pues si es una quemadura leve, moderada o severa, qué tiene que hacer en forma inmediata y en forma tardía para tratar la quemadura, hablar también un poquito de estadística, es un tema importante la estadística, saber que la mayoría de las quemaduras ocurren en personas menores de 15 años, más o menos el 60 al 80% son en menores de 15 años y de ellos el 80% son en menores de 5 años, entonces los niños son los más afectados en quemaduras, la causa número uno es por líquidos calientes, flama, este mecanismo y esto es bueno, es algo que evidentemente nos habla de un tema de prevención bien importante, la única forma de disminuir el riesgo de quemaduras es mediante la prevención. Y nos habla definitivamente con esas estadísticas que nos estás dando de que el lugar donde se realiza la quemadura es el hogar. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, la mayoría de las, en las mayores de las ocasiones es en el hogar, es líquidos calientes, es la número uno para niños, niños o que el agua está muy caliente en la tina o que agarran algo que está en la estufa y se lo vierten encima, etcétera, son, casi todos son accidentes, entonces, aquí el tema de prevención es de lo más importante, ¿no? Bien, este tema es para los papás, para los adultos. Así es. Y esas estadísticas son importantes, la gran mayoría son de quemaduras, se acontecen en menores de 15 años y de estas, de menores de 5 años. Cuatro de cada cinco son menores de 5 años. Cuatro de cada cinco son menores de 5 años. Ajá, el 80%. Bueno, los niños andan investigando, andan, son niños, son inquietos, si están sanos, pues van a ser más inquietos, entonces tenemos que, debemos de tener mucho cuidado. Así es. Bien. Bueno, ya específicamente entrando al tema, tenemos que entender que el grave problema que existe con quemaduras es que la parte que afecta en la quemadura la mayoría de las veces es la piel y la piel finalmente para nuestro cuerpo es la barrera que tiene contra el medio externo y también es la barrera que contiene el medio interno. Entonces, violar la piel, tener una falta de continuidad en la piel va a producir alteraciones graves en el organismo que por eso una quemadura puede ser tan grave. Entonces, es nuestra barrera contra el medio externo. Cualquier quemadura desde un primero, segundo y tercer grado, que ahorita lo podemos ver, lo que va a hacer es alterar la estructura normal de la piel y la forma en la que funciona la piel normalmente y esto ya va a ser lo que va a condicionar como todos los acontecimientos que van a seguir después de una quemadura. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de los grados, hay tres grados de quemaduras, en algunos lugares se acepta que le llaman hasta cuarto, hay un cuarto grado en algunas referencias, la verdad es que todavía no hay un, o sea, no existe un consenso como tal, pero lo más frecuente es encontrarlo como primero, segundo y tercer grado. Entonces, las quemaduras de primer grado son quemaduras que se producen casi siempre, son las que asociamos por ejemplo con el sol, quemaduras solares. Son quemaduras que no ponen en riesgo la vida ni tampoco ponen en riesgo la función de alguna parte de la piel, específicamente como en articulaciones, que es lo más temible. Afectan la capa más superficial de la piel, lo que nosotros podemos ver cuando vemos una quemadura así es que la piel está muy roja, digo, a todos nos ha tocado ver una quemadura solar, la piel está muy roja, no hay ningún tipo de ampolla, ya existen unas ampollas muy pequeñas, pero que se ven más, con mucho detenimiento, con una lupa, que son ampollas muy muy pequeñitas a nivel del epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y bueno, estas quemaduras tienden a sanar más o menos como entre 7 y 14 días, sin dejar ninguna secuela, y realmente no requieren nunca un tratamiento que sea a nivel hospitalario, ni de internamiento, ni nada por el estilo. Bien, si te parece, Alan, vamos a una breve pausa comercial, nuestra primera del programa, y pues damos también oportunidad para que nuestro amable auditorio, pues si tiene alguna pregunta relacionada con las quemaduras, regresando, vamos a seguir platicando qué nos debemos de poner cuando nos excedimos en la quemadura, en el sol, con el sol, y qué no debemos de hacer con la piel, que ya se lastimó, se quemó a una exposición solar, que muchas veces minimizamos el riesgo y el problema, pero es tal cual, una quemadura y la piel se daña, y trae consecuencias también a largo plazo. Bueno, pues de esto, y de muchas otras cosas más relacionadas con el tratamiento y las consideraciones generales de las quemaduras, seguiremos platicando con el doctor Alan Ceballos Pressler, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. 3122-4200 y 3122-4200.